En las montañas verdes de verajas Donde el río canta su dulce canción Se alza mi tierra noble y valiente Con su historia y su rica tradición Los campos dorados de caña de azúcar Las playas de arena blanca y cristalina Veraguas mi tierra te llevo en el alma Tu belleza y tu gente son mi luz divina Veraguas mi tierra amada Donde la naturaleza se despierta con el sol Tus montes, tus ríos, tus valles y tus mares Veraguas mi tierra eres mi hogar y mi faro Los sombreros pintados, las folleras de colores Las danzas folclóricas que llenan de alegría Veraguas mi tierra eres mi inspiración Tu cultura y tu arte son mi melodía En las noches estrelladas bajo el cielo infinito Me siento orgulloso de ser parte de ti Veraguas mi tierra te canto bonito Porque de tus entrañas yo vivo y nací Los sombreros pintados, las folleras de colores Las danzas folclóricas que llenan de alegría Veraguas mi tierra eres mi inspiración Tu cultura y tu arte son mi melodía En las noches estrelladas bajo el cielo infinito Me siento orgulloso de ser parte de ti Veraguas mi tierra te canto bonito Porque de tus entrañas yo vivo y nací Porque de tus entrañas yo vivo y nací ¡Gracias!